5 de julio de 2022 seguimos con los ejercicios, ya llegamos a la bicicleta estática, pedaleando por la salud, pedaleando por la vida, les invito a crítica y pensamiento ambiental para que hagamos ejercicio, para que mantengamos la salud al pelo, vamos de menos a más, pedaleando por la vida desde Siloé, Cali, Colombia, esta tarde.